Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del deporte de las pielas y los pedales. Aquí estamos para entregarles toda la información y luego de la etapa 16 de la Vuelta a España. Hay varias noticias que están pues lejos de la Vuelta a España. Mañana seguiremos hablando de esta y tienen que ver con Nairo Quintana porque desde España ha salido una voz que acepta y comprende lo que está pasando Nairo Quintana. ¿De quién se trata? Además, esta voz de un ciclista profesional también está en contra de lo que está haciendo la UCI a nivel internacional. Y hablaremos, señoras y señores, del duelazo que se vivirá este día miércoles en territorio italiano. Regresa Richard Carapaz y se va a enfrentar a nadie más y nadie menos que a Tade Pogacar. Duelazo del Tour que se repite. Bueno, no se pudo ver en el Tour pero se vivirá en esta carrera italiana la cual le voy a hablar. Y bien, mis amigos de Costa Ciclismo, muy amables a todos por estar en la sintonía hasta ahora. Muchas gracias. Dale like al vídeo, suscríbete ya a Costa Ciclismo. Siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones que es la que te va a permitir que YouTube te avise cuando hay nuevos vídeos en este canal. Si quieres colaborar con nosotros, puedo darles un súper gracias, un súper chat. Puedes donar, con muchísimo gusto te lo recibimos. O también nos puedes colaborar haciéndote miembro de Costa Ciclismo para seguir en esta faena periodística de todos los días aquí en la plataforma de YouTube. Sí, señor, así es. Vamos a tener este día miércoles doble presencia ciclística aquí en el canal. Aparte de la Huerta España, vamos a tener el resumen completo del Giro de la Toscana en Italia. Carrera montañosa, no termina en alto, pero tiene un puerto cerquita a línea de meta que se llama el Monte Serra, que el último paso se dará a 30 kilómetros de línea de meta. Puerto Duro, y aparte de eso, señoras y señores, en la carrera van a participar grandes pedalistas. Entre ellos ya está confirmado el regreso de Richard Carapaz, que va a encabezar el equipo del Education Fair y Cipos en esta competencia italiana que no tiene mucho nombre a nivel internacional, pero que este año se vino con todo, porque la presencia de Tadej Pogacar en el UAE, la cual ya está confirmada, sin duda de dudas, que le da un ribete interesante a esta carrera donde van a estar varios ciclistas colombianos. No es una carrera de una semana, no, es una clásica de un día, pero que tiene montaña. Y usted sabe que donde está Pogacar hay acción. Bueno, este es Loveno, todo lo que corre lo quiere ganar. Y si se va a Pogacar, seguramente Richard Carapaz, que ha venido entrenando muy bien, que ustedes saben, se perdió la Vuelta a España por aquel problema de rodilla que tuvo en una caída en la primera etapa del Tour de France, que le obligó a retirarse. Bueno, ahora quiere reivindicarse con su equipo, obteniendo victorias en esta parte final de la temporada, en las clásicas italianas. Va a estar presente en casi todas, así que empezamos desde este miércoles con Carapaz. Carapaz va a encabezar el equipo de la Educación Felicipos, que no tendrá colombianos. No estará ni Rigoberto Urán, no estará ni Esteban Chávez. Diego Camargo anda en la Vuelta a España, pero sí estará acompañado de Alessander Cepeda, que hará parte del equipo. ¿Colombianos que estarán en esta carrera? Bueno, tendremos a Harold Tejada en el equipo de la Astana. Se quedó Harold después del Tour de Francia en Europa y va a continuar en esta carrera. Daniel Felipe Martínez, que está haciendo sus últimas competencias con el Ineos, estará ayudando al trabajo de Pavel Sivakot, que anda en un ritmo impresionante, después de hacer una gran carrera hace poco, recientemente, en una competencia a nivel internacional, en el Tour de los... en el... perdón, en el Campris de Montreal, donde estuvo el equipo de El Ineos. Sí, señor, así es. Y hay varios corredores, por ejemplo, vuelve Jesús David Peña por Colombia, que también hizo una parte medio de la temporada interesante, incluso ganando etapa en Eslovenia. Vuelve el Pelao Peña, que quiere asegurar su contrato para el otro año con el Jayco. Y tendremos, señores y señores, aparte de esos colombianos y latinos que ya mencionamos, bueno, está también Harold Martín López, el ecuatoriano de la Astana, que va encabezado por Lusenko. Tendremos al GW Shimano Sidermet en competencia. Ese equipo tendrá cinco ciclistas colombianos. Guati Bonza, el Sprinter Jonathan Andrés Mancipe, que es todoterreno. Oscar, perdón, Alejandro Osorio, el corredor, ¿se acuerdan? Del Bahrein Victorio, que lo licenciaron supuestamente por indisciplina. Va con el GW Shimano. Jefferson Ruiz, joven corredor, escalador. Y Santiago Omba, que ustedes lo vieron recientemente en el Tour de la Avenida. Estará con Filippo Tagliani, el italiano, y el noruego Trim Holder, el equipo de GW Shimano Sidermet, equipo colombiano en Italia. Tendremos, antes de que se acabe la etapa de la vuelta, vamos a tener el resumen de esta jornada. Si alcanzamos, pues si alcanzamos a hacerlo, si no, lo estaremos pasando posteriormente, luego de la etapa de la vuelta a España 2023. Mañana la etapa de la vuelta a España está bien interesante. Se llega a un puerto mítico y duro, como el Anglirú. Así que va a estar bien interesante la jornada de mañana en el ciclismo. Oiga, mire, Nairo Quintana sigue recibiendo voces de apoyo por lo que le está pasando. Y hoy ha dicho un célebre ciclista español, bueno, el ciclista español, que lo de Nairo Quintana es un boicot total, total. Señaló el ciclista Marino Lejarreta, uno de los grandes escaladores que tuvo España en la década del 80. También algunos años, en el principio de los 90. Le peleaba a Marino Lejarreta, a Lucho Herrera, a Fabio Parra, corredor, me acuerdo yo, del Kelme. Tuvo una temporada con el Kelme. Y habló del caso de Nairo Quintana. Y ha dicho lo siguiente. Nairo Quintana sancionado no está. Él puede ejercer cualquier función, pero si lo intenta, seguro que le cortan de alguna manera. Señaló Lejarreta, también comparando el caso de Nairo con lo que está pasando con el Tour de Francia, que quiere dominar todo. Dice Lejarreta que el Tour se quiere apropiar de todo. Y que antes, incluso, el Tour de Francia colocaba los bidones a los equipos. Puro bidón de Coca-Cola, señaló Marino Lejarreta. Afortunadamente, Manolo Saiz, que es un gran director deportivo, fue una piedra en el zapato, por no mencionar la palabra textual que él dijo. Él dijo, Manolo Saiz, era un grano en el culo para el Tour de Francia. El culo es una palabra castiza. Señaló eso. Y el Tour tenía antes, en los 80, que daba los bidones a los pedalistas, a los equipos, no le permitía eso. Eso ha ido cambiando. Entonces, señalando un poco a eso del Tour de Francia, lo compara con lo que está pasando con Nairo Quintana. Dice, repito, sancionado no está. Él puede ejercer cualquier función, pero si lo intenta, por ejemplo, seguro que le cortan de alguna manera. Señaló Lejarreta. Si mañana Nairo tuviera un sponsor como el Ineos, por ejemplo, seguro no le dejarían salir. Es como el caso de Nairo Quintana, señaló. Yo no sé lo que ha pasado. Dice, algo habrá, pero lo que se ve desde fuera es que hay un boicot absoluto, que nadie le quiere, sentenció el ciclista español. Bueno, es otra voz de aliento. Ya todo el mundo sabe que lo de Nairo es complicado, es difícil. Por ahí han salido algunos equipos supuestamente interesados. El Ayur, por ahí salió también el equipo del Cofidis, pero hasta el momento pues no hay nada. Nairo continúa en Europa, sigue trabajando en Andorra, entrenando para su gran fondo, primero el de México y luego el gran fondo de Nairo, que será en el departamento de Santander. Bueno, muchachos, los dejo. Gracias a todos por la sintonía. Los voy a dejar con el resumen de lo ocurrido hoy en la etapa 16 de la Vuelta a España. Resultó una etapa interesante, muy buena, sobre todo en la parte final. Bueno, completamente, porque mostramos imágenes de lo que pasó al principio y fue una verdadera locura lo que ocurrió en esta etapa de la Vuelta a España. Ahí se las dejo. Chao, nos vemos.